Hola, aquí estamos nuevamente en nuestro blog abceducan.blogspot.com para traerte una nueva receta. En este caso he preparado unos pancitos saborizados. Estos son de tomate y albahaca y estos de queso. Ya que generalmente preparo cosas dulces para nuestro desayuno con el salvado de avena, hoy pensé que hay mucha gente que por supuesto le gusta desayunar algo salado o incluso merendar o a media mañana. Así que estos pancitos están hechos con la base del panduca, pero dándoles un sabor diferente. Así que te voy a enseñar cuáles son los ingredientes. Necesitamos por supuesto el salvado de avena y salvado de trigo. Vamos a usar los dos. También vamos a usar un poquito de leche desnatada. Le pondremos sal, un huevo y vamos a usar tomate y albahaca para uno de los panes y para el otro un poco de queso rallado, el queso bajo en grasas. Te voy a mostrar entonces cómo hacerlo. Vamos a ver exactamente las cantidades que vamos a usar de cada ingrediente. Primeramente entonces vamos a poner el salvado. Vamos a usar cuatro cucharadas de salvado de avena y dos cucharadas de salvado de trigo. Le vamos a agregar el huevo. Le pondremos la sal. Y le vamos a poner la leche que vayamos necesitando. Tú sabes que el pan de avena lo podemos hacer con queso batido desnatado, desgrasado, con un yogur natural también desnatado o con leche. Yo en este caso usaré leche. Entonces hasta aquí tenemos el pan de avena que hacemos cada mañana. Preparamos la masa. Tú ves que le voy agregando leche poquito a poco. Entonces una vez que tenemos la masa preparada lo vamos a mezclar. En este caso como te decía tengo el tomate. Este es un tomate rallado. Le vamos a poner albahaca. Y voy a poner aquí la mitad de la masa más o menos. Nos van a salir aproximadamente cuatro pancitos. Dos y dos. Lo mezclamos. Este te va a quedar con un sabor muy italiano con albahaca y tomate. Vamos a dejar por aquí. Y entonces preparamos con el queso. Como te decía este es un queso de la sabanita Santé. Lo que hago es los pongo un ratito en el congelador. Que no lleguen a congelarse pero sí endurecerse para poder rallarlas. Entonces después los puedes guardar en un recipiente en la nevera. Y ya tienes queso rallado pero cero grasa. Entonces aquí tenemos con este los pancitos de queso. Lo que vamos a hacer ahora entonces. Yo solamente ahora mismo voy a preparar uno. Lo voy a llevar al microondas. En el microondas lo tienes que poner a temperatura máxima apenas un minuto. Si ves que todavía le falta porque cada microondas es un poco diferente. Le das un poquito más de tiempo pero siempre no llevan más de dos minutos. Y como crece un poquito por el huevo no llenes nunca el recipiente hasta arriba. Ya con esto vamos a llevarlo al microondas y al volver te voy a mostrar como quedó. Bueno aquí hemos ya sacado del microondas. Este fíjate es el de queso. Se notan los trocitos de queso derretidos. Y este es el de tomate y albahaca. Nos quedan muy bien. Son muy fáciles de desmoldar cuando lo haces en el microondas. ¿Sí? Nota que está calentito. Así que bueno aquí tenemos más pancitos. Para la merienda o para tu desayuno. Cuando quieras disfrutarlos. Realmente están muy buenos. Tienen un... Se nota un aroma riquísimo. Creo que te van a encantar. Espero que puedas contarme cómo te han salido. Y bueno ya nos vemos en nuestra próxima videoreceta en nuestro blog abceducan.blogspot.com